Hoy quiero hablarte acerca del poder de leer la Biblia, pero no solamente leerla, sino estudiarla con propósito. Y esa es la palabra clave para el día de hoy. Estudia la palabra de Dios o lee la palabra de Dios con propósito. Y la palabra propósito es una palabra que encierra primero muchísimas definiciones. Sé que la has escuchado cualquier cantidad de veces, pero el propósito tiene que ver directamente con la respuesta de el por qué. ¿Por qué vas a meterte a esta campaña? ¿Por qué vas a firmar un pacto de decir voy a leer la palabra por 40 días? ¿O por qué voy a hacer un compromiso con Dios de que voy a comprar una Biblia nueva y voy a empezar a leer la Biblia? ¿Cuál es el propósito que yo quiero alcanzar por el cual voy a leer las Escrituras? ¿Por qué las voy a leer? ¿Por qué? Yo quiero que tú tengas una respuesta clara a esa pregunta. Y te voy a decir por qué. Porque si no tienes tu propósito claro, te vas a rendir en cualquier momento. ¿Cuántos comenzamos y decimos voy a comenzar el reto de este año de leer la Biblia? Y solamente decimos voy a leer la Biblia porque queremos poner una meta nada más. Resulta que cuando el propósito no es claro, es muy difícil que sea firme. Por lo tanto, en cualquier momento, cualquier cosa lo saca de prioridad y se convierte en una opción. Solo el propósito claro puede levantar la pasión y la determinación en alcanzar la meta. Si tienes el propósito claro, vas a permanecer firme en el plan que escojas hasta alcanzar tu meta. Ponemos un plan o ponemos una forma de leer las Escrituras para ayudarnos en el proceso de ser organizados y lograr una meta. De hecho, por ejemplo, las Escrituras cuando fueron escritas no tenían números, no eran capítulos. Nos decían vaya al capítulo 3, versículo 16. Hoy tenemos números para orientarnos y guiarnos. Pero cuando las Escrituras fueron escritas, no estaban escritas así. Ahora lo tenemos para ayudarnos. Lo mismo pasa con tus planes. Si tú tienes un plan de cómo vas a leer la Biblia, lo importante es que entiendas que no es el plan, sino el propósito lo que te va a hacer mantenerte en el plan. El propósito es la razón que te mantiene firme hasta la meta. Así que quiero que veas lo que dice la Biblia en Romanos, capítulo 15, versículo 4. Dice, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió ¿para qué? Para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Hoy más que nunca necesitamos mantener nuestra esperanza. ¿Sabes cómo vamos a mantener nuestra esperanza? Manteniéndonos, conociendo lo que se escribió para enseñarnos. Por eso es importante que te mantengas conectado a las Escrituras. Hay una frase que yo la dije hace unos días atrás y es, el corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios, a conocer qué es lo que Él tiene para decirnos, para que nuestra mente pueda crecer en el conocimiento de Dios. Y quiero terminar con este versículo hermoso que está en Juan, capítulo 14, versículos del 2 al 3. Es una palabra que Jesús mismo dice, Hoy de verdad que quiero motivarte a que puedas dedicarle tiempo a la palabra de Dios, que puedas darte el tiempo de conocer más al Señor, no solamente las Escrituras como tal, pero que puedas darte el tiempo de no solo leer la Biblia o las Escrituras, pero que puedas conocer al autor, que puedas conocer al Dios de la palabra. No solamente obtener los beneficios, pero que puedas conocer cuál es su corazón. Todo lo vas a encontrar en las Escrituras. Algunas veces es difícil entender la palabra y tú dices, no entendí, pero hoy en día hay muchísimas versiones, hay muchísimos recursos. Consigue una Biblia de estudio, busca ayuda, hazte parte de un grupo en casa, busca la manera. ¿Sabes qué es eso? Es que tienes hambre y sed de justicia, de conocer al Dios vivo. Y si tú tienes hambre y sed, dice la Biblia, que los que tengan hambre y sed serán saciados. ¿Cómo? A través del pan de vida. Así que quiero motivarte a que este tiempo lo hagas no solo por hacerlo, hazlo con propósito. Y sé que Dios va a contestar tus peticiones y aún mucho más. Déjame orar por ti por este tiempo porque creo que Dios va a visitarte en esta temporada y va a traerte una nueva revelación y los propósitos se van a aclarar en tu vida. Amado Dios, te doy las gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás viva, porque es eficaz, porque es útil, Señor, en nuestras vidas y en nuestras manos. Te pido, Señor, que cada una de las personas que están viendo esta transmisión seas motivados por tu Espíritu Santo, por ti, para que ellos vayan y busquen ese tiempo, para que te conozcan más y puedan encontrarse contigo. Te pido, Señor, que deposites en ellos un espíritu de revelación, de conocimiento, donde ellos puedan crecer en ese conocimiento en su mente que produzca una transformación en sus corazones. Creemos, Señor, que en esta nueva temporada vamos a crecer en amar más tu palabra. Vamos a aprender de ella cada día, pero sobre todo, Señor, tomamos el compromiso de vivirla y ponerla en práctica. Ayúdanos para poder lograrlo. En ti confiamos y caminamos de tu lado, a tu lado por eso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero bendecirte y darte las gracias. Y sé que Dios va a sorprenderte en los próximos días. Solamente exponte a este libro y sé que tu vida va a ser transformada para siempre. Te quiero mucho. Un abrazo grande desde la distancia.